Este domingo apúntate a la gran fiesta del chollo, vuelve Santa Cruz Saldos, con actuaciones musicales, actividades infantiles, mucho ambiente y sobre todo, muchos, muchos artículos a precios de saldo. Santa Cruz Saldos, el 6 de octubre la zona de interés turístico del casco histórico se llena de chollos. Ven a Santa Cruz.